Estamos hartos que en Televisa transmitan el Teletón y es un programa de mierda Y hasta quiere latir el corazón de todos los mexicanos, y el huracán Otis Coco 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 Vamos a destruir ese centro Teletón para siempre Coco 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 Bien, ya quemamos el centro Teletón, y ya no apoyarán a nadie, jajajaja Destruyeron el centro Teletón, voy a llamar a sus papás Señor policía, tú te llevas a Valentina y apoyo y yo apoyo y Madeleine Valentina estás castigada por un milenio por destruir el centro Teletón sin permiso Madeleine estás castigado castigado por un milenio por destruir el Teletón sin permiso Poya estás castigada por un milenio por destruir el Teletón sin permiso Vámonos a nuestro universo y te voy a dejar encerrado en el corral por tres días Pollo estás castigado castigado por un milenio por destruir el Teletón sin permiso Pollo Moral Gracias.